Bueno, vamos a temas del espectáculo, porque como saben, la señora Silvia Pinar sufrió una caída en su casa el jueves pasado, que resulta en una operación de cadera. Doña Silvia salió muy bien, su hija Silvia Pasquil dijo, tenemos Silvia para rato. Y fíjense que también hablamos con Luis Enrique, que estuvo ahí durante la operación y ya salió a calmarnos y a decirnos que ya estaba bastante bien y recuperándose. Fue una caída muy fuerte. Fíjense, Silvia Pinar es considerada la única diva viva de la época de oro del cine mexicano, que tiene en su haber 86 películas hasta el momento. Vamos a ver algunos datos curiosos de la diva. Fíjense, ella es miembro del Consejo Honorario de la Academia de los Oscars. ¿Ustedes sabían? Qué barbaridad. Y yo les voy a contar la anécdota que pasó con, bueno, específicamente con la película de Viridiana. Pero fíjense, Luis Buñuel la dirigió en tres ocasiones, lo cual, pues imagínense, Luis Buñuel en esa época era pues el non plus ultra director. Pero en Viridiana fue una película que marcó la vida de la diva porque resulta que, además de que ese fue el nombre que le puso a una de sus hijas. A su segunda hija. A su segunda hija. La iglesia católica, pues había tachado que esta película, pues no era bueno para las buenas conciencias, se indignaron, la rechazaron y la prohibieron en España y en Italia. Pero entonces Doña Silvia se trajo una copia acá en México. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues que se gana, ¿cómo se llama? La Palma de Oro. Se ganó La Palma de Oro con esa película de Viridiana en Cannes en 1961. ¡Vamos, todos quietos! ¡Tú no te muevas! Y otra película que también le censuraron fue Simón del Desierto, en donde Silvia representaba al diablo encarnando a una niña y me dicen por ahí que fue como ese primer desnudo, ¿no? Lalito, que el chismoso es Lalito. Entonces, este, que tuvo ahí su primer desnudo Doña Silvia Pina. ¡Qué carrera hizo en el cine! Espectacular, espectacular. Y, Marielita, por ahí también hay un cuadro muy famoso, ¿no? Ah, bueno, ahí sí. ¡Toy una niña inocente, Simón! ¡Mira qué tierna es tan inocente! Como de Lolita, ¿no? ¡Exacto, sí! ¡En mi reino, Silvia! ¡Uy! Película fuerte. Oye, sí, esa sí se va más fuerte. También conoció a Diego Rivera en 1956, le encargó un retrato y se rumora que durante las sesiones Diego Rivera le confesaba intimidades. Y espantaba a Doña Silvia. Ahora, hablar de intimidades de Diego Rivera, porque hablamos del pintor y lo que hizo para el... Pero es que era una generación que se portaban requetemal, requetemal. No respetó ni a la cuñada, Mariana. Era una cosa. Ay, mire, de todas maneras se murió y ya se la pasó bomba. Se la pasó... Oye, fíjense que este cuadro, tengo entendido que ya en un momento Alejandra Guzmán dijo que es de su propiedad. Entonces, veremos, ¿no? Ya, 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 paño. Cuadro, creo. Oigan, y luego, también Doña Silvia, fíjense que estuvo pues muy enamorada de Jorge Negrete, cosa que no estaba rara, porque el señor estaba bien bizcochón. Pero se desilusionó porque lo conoció en un restaurante y cuenta la leyenda que el señor fue muy grosero con ella y con el personal. ¿Saben qué? Tenía fama de mamucas. ¿Ah, sí? De pelandrín. Sí, sí. A muchos así. Estamos, la verdad, eso sí, seguras que tenemos Silvia Pinal para rato. Nuestros mejores deseos para su recuperación. Silvia hermosa y para toda su familia también. Gracias por atendernos desde el viernes. Es una mujer muy fuerte y queremos que siga con esa fortaleza. Sí, sí, le echamos la mejor de la energía aquí en este programa. Y pues alguien que va, que vuela, dicen, dicen, ya sabes, ¿no? El joterío y luego así que Talía puede ser diva. No, no sé. Ah, pero no hace nivel. Bueno, no hace nivel, pero si tiene su, su, exacto, su porción de diva, ¿cómo no? Y es que resulta, mira, mira. Sí, 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 no le falta barrio y mil cosas más. No, no, barrio no le falta. Ay, ¿por qué es que María era de barrio ya por eso? No, no, el caso es que el 25 de abril, desde hace 19 años, o sea, mi edad, sus fans celebraron el Día Internacional de Talía. Y entonces la comunidad latina en Los Ángeles, pues proclamó este aniversario por considerar que la cantante mexicana es un ejemplo de mujer latina. Bueno, sí, sus fans la aman, o sea, es Dios padre. Y ustedes entonces, ¿qué creen? ¿Tiene madera de diva o no? Yo lo que creo es que ese término, todo inventado, aparte inventado, cuando todos están en tapabocas. Para que no sepamos quién es quién. Sí, no, lo que creo es que el término ha cambiado mucho de la época de una María Félix, de una Silvia Pinal, etcétera, a la fecha, mucho por las redes sociales y por la exposición que está estudiando. Pero hoy por hoy, si no piensas en Talía, ¿en quién pensarías que podría ser una diva? Mónica. Porque no. Mónica Noguera. Gracias, hermanos. Mónica Noguera. Por eso nos amamos. Pero cómo se porta. Ay, no es cierto. Ok. Es que pensaba que iban a decir que Mariana, pero bueno, pues ahí tienen a Mónica. Mariana, Mariana, Mariana. Se quedan con ella toda la semana. Pero dice Mariana, cómo se porta, porque el término diva era como de, oh, se cree la diva. Y yo creo que la gran diva con esa actitud era más María Félix. Porque fíjate que Silvia Pinal no tiene fama de portarse como una diva. Ni siquiera Dolores del Río, que también era considerada una diva. Es correcto. Y, por ejemplo, hablando de Thalia, volviendo a la comunidad latina, dicen que ella sí podría ser viva. Thalia es muy cercana. Es muy cercana a su público. O sea, lo que pasa es que sí, es una figura muy importante para la comunidad latina. Y cosa que hace tiene repercusión. Entonces, bueno, por eso. Y no se quiera en Causa. En Causa, no. Pero perdóname por Causa, pero Causa tiene muchos más hits. Hits musicalmente hablando que Thalia. Ah, claro. Y no tiene el mismo talento. Pero, ¿sabes qué? Rapidísimo. Sí. Y mi pausa. Ah, no, mi pausa. Causa. Mi pausa. Es mi adoración. Mi causa. Mi pausa. Es mi adoración. Pero sí creo que Thalia, en cuestión, como actriz, se ha sido una gran mujer en el mundo de las telenovelas. A nivel mundial. Para el espectáculo. Sí, 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 sí. Oiga, bueno, vámonos con Aileen Derbez. La queremos felicitar por el estreno de su podcast. Fíjense, la primera emisión habló de la magia del caos. Platica de una manera muy cercana sus propios cuestionamientos, dudas de vida, su depresión posparto, que esto le fue muy, muy fuerte para ella, su inseguridad respecto al amor de Mauricio Ockman, la decisión sobre su embarazo y muchas otras cosas más. Está buenísimo, ¿eh? Oigan, y bueno, en otras noticias, bueno, nos toca dar nuestro más sentido pésame para Verónica Castro y para toda su familia por el sensible fallecimiento de Doña Socorro, su mamá. Falleció a los 85 años la mañana del sábado pasado 25 de abril. Verónica publicó en su cuenta de Twitter un video de fotografías con su mamá y la canción Mi bien amada y yo, de Cristian Castro. Descanse en paz, Doña Socorro Castro Alba, y un abrazo muy fuerte para toda la familia con esta pérdida. Un abrazo fuerte. Y bueno, también lamentamos la muerte del primer actor, Aarón Hernán, quien murió este fin de semana a la edad de 89 años por un infarto. De repente ya ahorita cualquier persona que muere dicen, es este COVID, no, esto fue un infarto y la verdad es que Aarón Hernán, yo creo que sí, un figurón, de verdad un gran, gran actor y 89 años. Pues la verdad es que sí, yo creo que los vivió y los vivió muy bien. Sí, se la gastó buena la vida. Y sí, yo creo que una de las figuras más importantes en, digamos, en la televisión, también hizo cine, teatro. Pero, o sea, así que abarcó. Yo creo que cuando te mueres de viejito y de haber vivido una vida plena y gozosa, entonces hay que celebrar su vida. Claro, igual también Tomás Balcázar. Aquí, ¿quién es Chiva de aquí? ¡Abra la boca, pues! Hay dos, nada más. El abuelo, el abuelo de Chicharito a los 88 años, en la cabina, el exjugador de la Selección Nacional de Fútbol también y México está de luto por esta pérdida. Pero como tú dices, Vero, cuánta felicidad, sean este Chivas o no, o sea, la felicidad que te da, un gol de la selección, o sea, la felicidad que le dio este país, por eso un homenaje a esta, y aparte el legado, ¿no? Exacto. Hijo y nieto. Y el Chicharito está muy triste, por ahí leí en sus redes sociales, ¿no está en México? A ver, ayúdenme, ¿dónde está? ¿En Inglaterra, será? Ya no está en Manchester. En Estados Unidos, perdónenme, perdónenme, en Estados Unidos, sí, que quería ver la posibilidad de venir, de ir a Guadalajara, está en Los Ángeles justamente, pero no, ahorita yo creo que, hijo, qué tragedia, pero está muy complicado. Pero bueno, sí creo que está padre enfocarnos como a celebrar ese esfuerzo de estar vivos y de gastarnos la vida, que a eso nos toca venir. Así es.